¿Qué fue el partido de Carrasco? ¿Qué fue lo que les dijo en el entretiempo para que ustedes cambien de actitud y puedan jugar de esta manera en el segundo tiempo que se notó el cambio bastante? Que tenemos que ser generalmente positiva y que no bajarnos y seguir dando, esforzándonos más, o sea, dar todo de nosotros, jugar más, aplicar todo lo que sabemos y poder definir bien la jugada. Yo a segundo, gracias.